FE es el programa de financiamiento eclesial de la Conferencia Episcopal Argentina que tiene como objetivo generar recursos propios para el sostenimiento de la misión de la Iglesia en todo el país. Porque la FE también pinta colegios, brinda un plato de comida, visita enfermos y acompaña a los que se sienten solos. Llevemos juntos la palabra y la misión de la Iglesia a cada rincón del país. El programa tiene diferentes maneras de colaborar. A través de una donación directa en Programafe.org, personalmente en cada parroquia del país o mediante el aporte voluntario en las escuelas católicas. Con tu ayuda vamos a poder seguir llevando la FE a cada rincón de la Argentina. Ingresa a Programafe.org y sumate.